Ah, yeah, tu Dari FDC y Flow de Calle, yeah, Rapsona, 2K15, Dari FDC, disponible ya, Flow de Calle, FDCmusic.com, Omni, con los controles, yeah. Manny Ramírez, tu solo le importaba cuando hacía tus suines, Manny Ramírez, el pesao, pero nadie celebraba cuando se iba ponchao, esta vida es una movie, no dejes que te engañen, ya nadie me sofoca, solo a tu o mi parte. Manny Ramírez, tu solo le importaba cuando hacía tus suines, Manny Ramírez, el pesao, pero nadie celebraba cuando se iba ponchao, esta vida es una movie, no dejes que te engañen, ya nadie me sofoca, solo a tu o mi parte. La cuenta de mi vida ya está salta, a mi temen banda, es su karma, me están celos por la, alto de la hipocresía, hay gente que se hacen pendejos, tratando de criticar, antes de mirarse al espejo. Todos nacimos buenos, pero la vida no cambia, a mi no me hable de balanza, no es el mismo contenido, culpa de mi actitud, es lo que fui testigo, lo que digo, no digo, lo que nunca dije. Como quieren malo, pero la vida sigue, de que vale hacerle caso a payaso, que quieren joder tu vida por pasar el rato, a mi no me hables raso, caminamos con rango, mayo bro, nunca con rambo. Muchos que ni me conocen, como quiera están hablando, los que son fanáticos, y lo están negando, aquí todo el mundo actúa, de acuerdo a lo que les conviene, no te rompan la cabeza que la crítica viene. Da la mano cuando pueda, y si no pa'lante, te dirán ignorante, cuando no te enfrente, aunque cuando te saluden, le sobren los dientes. Mani Ramírez, solo le importaba cuando hacía tus swingers. Mani Ramírez, el pesado, pero nadie celebraba cuando se iba pa' un chao. Esta vida es una movie, no dejes que te engañen, ya nadie me sofoca, solo a tu o mi parte. Mani Ramírez, el pesado, pero nadie celebraba cuando se iba pa' un chao. Esta vida es una movie, no dejes que te engañen, ya nadie me sofoca, solo a tu o mi parte. Mani Ramírez, el pesado, pero nadie celebraba cuando se iba pa' un chao. He thinks this is a home run, obviously it's a ground rule double, but Mani never even looks up. Carlos Baerga and the dugout kid, that's a double, you gotta go back to second. Oops. That started his career. We should have known right then that he was destined for greatness. How about that body back then? I still love you so, but even though you hurt me...